Hoy con nuestra GT800 realizamos el techo de un mueble. Antes de todo medimos la dimensión de la pieza. Ponemos la dimensión en la máquina y gracias a iconos y números establecemos el programa. A este punto no nos queda más que presionar Start y la máquina realizará todo automaticamente. ¡Y voilà! La pieza está pronta. ¡Gracias!